Esta ocasión le metemos underground, dejé el romantiqueo un poquito ya de lado. Yo sé que eres bellaca, ando siempre preparado, y después de la cama tú me dejas inyectado. Y no entiendo, te juro que pienso y no comprendo, de todos tus pretendientes soy yo, mami, que te atiendo. Tu cuerpo, baby, todos saben que es tardiendo, y por tu culo todos mis panas están cometiendo. Pero no sé qué es lo que vamos a hacer, en mi pieza el otro día te lavé, la suerte es mía que en mí te desastreté, y pa' ver tu culito contrate pa' venderte. Es una guerra, todos los perros quieren a esa perra, voy a su casa y en su pieza ella me encierra, lo siento por su padre pero quiere que me entrometa, lo siento por ella porque quiere que se lo... Mira, mira como yo la atiendo, soy la envidia y ella me tiene ardiendo, me tiene ardiendo, le gusta como se lo hago, los dos somos locos y le hicimos dentro del lago. Uh, lo hicimos dentro del lago, le gusta como se lo hago, uh, lo hicimos dentro del lago, le gusta como se lo hago. Y por eso me llama, me busca, se asusta si no la busco, le gusta brusco, y yo con ella me luzco. Fumo marihuana, con ella alucino. Voy a su casa, no importa que piense el vecino, me dice que gato como yo no hay ninguno, ya estoy acabando y ella me pide maduro. Se lo hago en la cama, en la cocina y en la silla, y pa' darle maduro me tomo un par de pastillas, después que le di me la encontré con una pana, ella iba caminando por la calle con su hermana. Le dije, miren esa gata está en celo, el otro día se lo puse y no me puso, pero no, 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 no. Pero no, 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 no. Su grito me mata, ella a mí me asesina, se lo metí un domingo y el lunes a la vecina, el mate a la hermana y pa' que ella no gritara. Le dije que morrera la madre última semana, la llevo pa' la disco y con trago se vuelve loca. Tiene varios pretendientes pero ahora me toca, no me importa otra porque ella es la que mama. Y si paramos hoy, me llama pa' mañana, si hablan de sexo ella se pone serio, viene su mente sucia, parece una enciclopedia de tantas poses que sabe, todos los días me la enseña y de mi aparato, ya se cree la dueña. La compañía de los reyes. 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 Gracias.